En gira de trabajo por Costa Chica, la presidenta del patronato del sistema DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, entregó apoyos del programa Comunidad Diferente en cuatro comunidades del municipio de San Marcos. Se entregaron 40 paquetes de láminas galvanizadas, molinos de nixtamal, mochilas con útiles escolares y aparatos funcionales. Además, brindaron servicios médicos gratuitos con las unidades móviles. De saber que la convivencia también es a través del trabajo y pues queremos decirles que en esto pues ahora sí que vamos teniendo varios municipios. Tenemos 12 municipios de los 81 que están en Comunidad Diferente, que es un programa muy importante para unir el trabajo comunitario. El gobierno del estado aplica en 20 comunidades de 12 municipios de las diferentes regiones con la finalidad de impulsar acciones de desarrollo comunitario y productivo. Durante el recorrido por las localidades El Amasquite, Santo Domingo, Tecomate, Pesquería y Chacalapa del Pacífico, la presidenta del DIF San Marcos, Alicia Gutiérrez de Molina, agradeció al gobernador Héctor Azudillo Flores por todo el apoyo que ha brindado a San Marcos. Ahorita estamos en esta comunidad de El Amasquite, que está dentro del programa de Comunidades Diferentes, en donde la señora Mercedes Calvo trae varios apoyos para esta comunidad, aparatos funcionales, servicios médicos, varios, pues la verdad, bien, gracias a Dios, muchas atenciones para esta comunidad. Mercedes Calvo de Estudillo exhortó a los beneficiarios a trabajar por el bien común para emprender proyectos productivos que beneficie a su comunidad y que les permita obtener ingresos para mejorar la economía de las familias. Víctor Manzanares, Rumaldo, Radio y Televisión de Guerrero.